Señor mi Dios Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Al recorrer los confesidos vaguen Y en las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el susurrar, ventar o manantial Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí murió Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo desplendor Me adoraré cantando la grande es Él, cuán grande es Él Cantando la grande es Él, cuán grande es Él Y su infinito amor Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Amén Amén